¿Y? ¿Te gustan? ¡Es tan hermosa! He invertido todo lo que tengo en este negocio porque estoy segura que vamos a ser un éxito, Charu. Tú sí que sabes de marketing. Y tú de repostería. Además, ¿qué puede salir mal, Charu? ¡Nada! Estas socias no imaginan el amargo obstáculo que se les viene. Ayúdame, por favor, a llevarlo. Me da las direcciones y yo los llevo todos los repartos. Ah, no, pero son para aquí al frente, nada más. ¿Qué? ¿Al frente? ¿De dónde? Claro, son para llevar a la casa de los Merlini. Macarena me está apoyando con lo del emprendimiento. Yo los horneo y ella los va a vender. ¡Traición! ¡Al poco! ¡Hay sitio! Hoy, después de EEG, en América. Pierre solo está a servicio de Messi, digo, y de nadie más. Franchote insolente. ¿Cómo te atreves a hablarle así a madame? Será tu madame, no la mía.